Vamos a hacer tres grupos, tres grupos de nueve personas. Intentad que no sea todo, por ejemplo, alto en un grupo, sino que se vaya metiendo la gente, porque ahora lo obligaré. Bueno, consiste en, tenéis que pasar los cuadrados que estáis viendo. Uno lo quitaré porque pensaba que íbamos a ser diez personas, por eso he hecho diez cuadrados. Tenéis que pasarlo cooperando entre vosotros. Por ejemplo, si este está aquí arriba y cogeis a Amanda que pesa poco, Amanda será la que la tendráis que levantar y ayudarla a que pase por aquí. ¿Qué pasa? También hay que pensar un poquito, porque los que pasan a un lado ya no pueden ayudar. Y cada cuadrado que pase a una persona, yo lo cerraré con una pinza, o sea que ya no se podrá pasar. Cada uno tiene un cuadrado asignado. Así que, pensar en la forma de cada uno, por ejemplo, el más alto que pase aquí restando, o que no paséis a los locos, porque cada uno solo va a tener un cuadrado para eso. Haced los tres equipos y que manté el paso. ¡Echate la cierra! ¡Mira que hay que hacer! 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 Lo pueden ayudar. ¡Mira que hay que hacer! ¡Mira que hay que hacer! ¡Mira que hay que hacer! essa- Es que el medio no vale, eh. Vale. Pues... Venga, pasa por ahí. Venga, chaval, vamos que hay que comprarle todo. Porque si no, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, mira, ¿cuál es el fenómeno del otro? El de abajo, ¿no? Ah, vale, vale, por eso sí. ¡Jolga! Es que no tengo. Voy a echarlo por abajo. Vale, ¿qué pasa? 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 Una aquí y otra aquí. Eso no vale, eso no vale. Para que no se cae, ¿no? Si se cae, sí. ¿Qué pasa? ¿Hay tiempo en el menor? Claro que sí. Eso es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 300,000. Qué legal eso. ¡Vamos, Katri! ¡Vamos! ¡Vamos, Katri! ¡Suscríbete al canal!